¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es una nueva serie que traigo aquí al canal, la serie de curiosidades de God of War. Y ojo al dato porque estas curiosidades que voy a ir subiendo capítulo a capítulo, pues hay algunas que serán oficiales y otras que simplemente no lo serán, que simplemente pues serán para discutir como este primer capítulo que ya digo que no será oficial. Las que sean oficiales pues no diré nada, pero las que no sean oficiales como este capítulo pues lo advertiré y lo diré antes o después del vídeo. Así que vamos a comenzar. No, antes de nada para aquellos suscriptores que bueno se acaben de suscribir o aquellas personas que estén en el canal que no estén suscritas aunque no sigan muy bien mi contenido o no sepan mucho de qué es lo que hago, pues sabed que si os mola God of War, ojo al dato, este canal es vuestro canal. En fin, comenzamos aquí con esta nueva serie, sí señor, curiosidades de God of War. Capítulo 1, la espada del Olimpo, o como a Zeus le gusta llamarla, la hoja del Olimpo. Pues bien, ojo al dato porque la hoja del Olimpo no mata a Dioses. ¿Cómo Pablo? Pero si la hoja del Olimpo mató a Atenea. Pues sí, es verdad que mató a Atenea y se convirtió en Chocaprick Verde, pero realmente no la mató porque ascendió a un plano superior. No Pablo, te equivocas, ascendió a un plano superior porque ella se sacrificó por la causa. Al sacrificarme por el dios Zeus ascendí a un plano mucho más elevado. Las apariencias a veces engañan, Kratos. Bueno, sí, vale, y Poseidón, y Hermes, y todos los demás, ¿no se sacrificaron y te los cargaste igual y no ascendieron a nada? Hmm, hay que, hay que, porque una sí y otra no. Y ojo, vamos más allá, y es que fue creada por Zeus, ¿para qué? Para matar titanes, no para matar dioses, sino para matar únicamente a los titanes. Él no quería matar a sus hermanos, por lo cual tiene sentido que solamente pudieses matar a titanes y no a dioses. Hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del Olimpo. Además, cuando... La hoja del Olimpo. Penetra en Zeus y Gaia, ¿qué es lo que pasa? Que Gaia muere de un infarto al corazón, o de un pinchazo, y Zeus muere también. Sí, pero también asciende a un plano superior. El cuerpo muere, pero, hey, está vivo porque asciende a otro plano superior. ¿Igual que quién? Igual que Atenea. Increíble, bastante curioso, ¿no creéis? Pues, no sé, me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Yo voy a continuar avanzando un poquito más con esta curiosidad. Y es que, ojo al dato, porque... La hoja del Olimpo. ¿Qué es lo que hace? Mata a dioses. Sí, mata al cuerpo, pero realmente el alma, la divinidad, no acaba con ella. Como ya vemos, Atenea muere, pero la divinidad, o sea, esa alma o esa cosa que está en un plano superior, está viva. Con Zeus pasó lo mismo. El cuerpo muere, pero él asciende a un plano superior. El alma, su espíritu, su divinidad, asciende y sigue vivo, porque la espada no está hecha para matar dioses, para matar cosas divinas, por así decirlo. ¿Y qué pasa con Kratos? Bueno, ya sabéis que cuando Zeus le da la hoja del Olimpo, Zeus le incita a que dé todo su potencial. Kratos. No necesito tu ayuda, Zeus. Yo puedo acabar con esta bestia. Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos. Te ofrezco poder. Te ofrezco la hoja del Olimpo. Fue esta espada la que acabó la gran guerra y derrotó a los titanes. Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos. Solo entonces alcanzarás todo tu potencial. Y cuando Kratos pierde... La hoja del Olimpo. ¿Cómo se queda? Pues se queda medio muerto. Vale, sí, es verdad que le cae una mano de 200 toneladas encima. Vale, sí, ok, es verdad. Pero también es verdad que a lo mejor... La hoja del Olimpo. ...le ha quitado parte de su divinidad. Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal. Vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la hoja del Olimpo. Y diréis, vale, Pablo, y cuando muere a manos de Zeus, ¿qué pasa con... La hoja del Olimpo. Pues simple, como ya no es un dios, ya es un semidios, pues muere normal y corriente. Porque... La hoja del Olimpo. ...no fue creada para matar dioses, sino titanes o cualquier otra cosa, pero no dioses. Por lo tanto, Kratos, siendo un semidios, sí puede ser vulnerable y puede ser destruido por... La hoja del Olimpo. ¿Y qué pasa con Kratos? Él se suicida, ¿qué es lo que sucede? Que muere, sí. Que da todo su poder, su divinidad a... Bueno, pues a las criaturas que quedan vivas, ¿no? A las personas, supuestamente. Pero ojo, porque Kratos debería también ascender a un plano superior. El cuerpo está muerto, pero él debería ascender a un plano superior. Cuando él ascienda a un plano superior, ¿quiénes quedan? Pues también queda Atenea en un plano superior. Así que, ojo, en el nuevo God of War estaría... Se me está yendo ya la hoja, ¿eh? Pero estaría muy guapo que, no sé, que en el principio mostrasen todo lo que yo estoy diciendo. Y que, bueno, Kratos se diese de leche contra Atenea en plano superior. Los dos en plano superior. Y ya está. Y se matasen entre ellos. Bueno, se matasen, no, ganaría a Kratos porque es el puto amo. Y ya está. Pero eso, Kratos la destruye y se acaba. Y luego, ¿qué pasa con Kratos? Pues, ey, que recoge su cuerpo y lo tira al mar. O simplemente vuelve a su cuerpo. No lo sé, como Casper. Así que, bueno, eso ya está pillado un poco con los pelos. Algunos me podrán decir, bueno, pero si estás en un plano superior no puedes tocar objetos y demás. Como que no, mira a Zeus como estaba en un plano superior y se quería dar de leches conmigo. O como yo le di de leches con él al final, ¿no? Así que, ojo, ojo, ojo al dato con esta teoría, con esta curiosidad. Que puede ser bastante interesante. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, recordad que podéis dejar un buen like para animarme. También podéis suscribiros para no perderos más vídeos. Darle también a la campanita para que os recuerde cuando subo vídeo. Y por último, y más importante, comentar. No solo comentar me ayuda también a mí a que el vídeo se publicite un poquito. Sino también porque a mí me mola mucho ver los comentarios. Y además, vosotros sabéis bastante de God of War. Así que podría ser bastante útil vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestros consejos, vuestras sugerencias. Todas vuestras ideas ahí abajo en los comentarios sobre este tema, lógicamente. También, por cierto, me podéis dejar algún comentario diciendo algo para una nueva serie. Y es que tengo una nueva serie pensada que sería Kratos contra el mundo. No sé si lo he dicho antes al principio o no. Se me ha ido la olla. Pero sería Kratos contra el mundo. Esto que quiere decir que haría yo diferentes vídeos de Kratos contra diferentes personajes. Ya sean personajes de anime, personajes de series, personajes de videojuegos, personajes de cine, personajes de actualidad. Kratos contra Batman. Que ahí, bueno, Batman justamente es personaje de cine, personaje de serie, personaje de anime, personajes de videojuegos. Pero yo qué sé, Kratos versus Cristiano Ronaldo o Kratos versus Chuck Norris, ¿no? Podría ser bastante interesante. Pues bueno, me podéis también poner algunos personajes que queréis que compitan contra Kratos. Y yo en una próxima serie que pienso hacer, pues ahí lo meteré. Así que nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por verme. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Bueno, espero que no haya sido yo muy pesado con... La hoja del Olimpo. La hoja del Olimpo. La hoja del Olimpo. La hoja del Olimpo. La hoja del Olimpo.